Esa foto fue sacada en el arroyo de Rincón. Lo que pasa es que en el momento que yo saqué la foto, el OVNI no estaba ahí. Cuando llego acá, se las cargo en la computadora, montones de fotos que tenía, lo veo. Fue una emoción de hacerlo público, de sentirlo, que lo tenía que publicar por el hecho de que hay muchos que tienen que saber que existe otra historia más allá de nosotros, no somos el ombligo del mundo. Así que, bueno, la subí por eso, no importan los comentarios. Yo sé que hay gente escéptica que no cree nada y que cree que son ellos en el mundo nada más, y si no es así, yo te lo puedo asegurar que no es así. Para mí no es algo nuevo, ya que he tenido muchas experiencias en mi vida con ese tema y no me sorprende porque existen otras vidas de otros lados. Experiencias tengo en el Mirador del Sol, tengo en el campo, para el lado de los Molles, tengo en Buenos Aires, en Córdoba, en distintos lugares. He tenido experiencia en el Mirador del Sol, de ver una nave muy grande acercarse y desaparecer de golpe en la noche, con todas sus luces. La luz no es una luz común, es una luz fluídica, parece como que tiene materia la luz, es así como una gelatina, las luces que por lo menos la nave que yo veía en el Mirador del Sol. Tuve contactos directos muy emocionantes. Pero es algo que ya a mí no me sorprende, lo tomo algo natural. Que en realidad ellos se muestran, no a todo el mundo, se muestran a los que verdaderamente creen en eso. Y es muy rara vez a los escépticos, muy rara vez. Es que en realidad traen un mensaje acá. Un mensaje para la humanidad con respecto a la ayuda, a la humanidad, a que todo sea amor, se acaben las guerras, se acaben toda esta historia, este sistema, que la verdad que va para atrás, no para adelante. No, 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 no.